¿Qué es la obra de Agua Potable y Alcantarillado? Claro y transparente fue el alcalde provincial Santiago Cano La Rosa al rendir un informe público del avance en las gestiones para hacer realidad la obra de Agua Potable y Alcantarillado, así como de la titulación del Asentamiento Humano Alberto Fujimori y el sector Alberto Fujimori Reubicación. Cano La Rosa fue preciso en señalar que está preocupado en interponer sus buenos oficios ante el Ministerio de Vivienda, que será la encargada de financiar el proyecto por la suma de 10 millones de soles. El año pasado también presentamos el proyecto del CONOSUR, que es el agua y alcantarillado para acá, que vale 10 millones. La noticia buena que les puedo dar, que a la fecha, que estamos en el mes 6, estamos 28, el gobierno central, su Producto Bruto Interno no ha crecido, solamente está en 4%, y sus niveles de ejecución están muy bajos, por lo tanto el gobierno tiene que soltar dinero para obras. Entonces, la importancia es que nosotros estemos presentes ahí, insistentemente, y es probable, quién sabe, tal vez no esperemos el próximo año, por qué no podemos desear y anhelar o soñar que sea este año. Sí puede ser, sí puede ser, y nosotros estamos ahí. Quiero que entiendan que nosotros no nos descuidamos. Imagínense, en tres años y medio hemos conseguido 17 millones de rápido impacto, más 10 millones de Dinacochea son 27 millones, más Loza, un millón y medio, son 28 millones y medio, más tres obras más como el Parque de Somos Huacho, Camino Real y Alomía Robles, son 3 por un millón y medio más, son 29 millones y medio que se han invertido acá, que se van a invertir. Al mismo tiempo, Santiago Cano anunció que va por buen camino la anhelada titulación de sus propiedades, toda vez que existe una predisposición de COFOPRI para formalizar las más de 3.000 propiedades de esta zona y otros sectores. El día miércoles, acá está el documento donde solicitamos la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional con COFOPRI para poder sanear los terrenos que es la importancia de titular. Acá les voy a leer una parte para que ustedes vean. Acá está afirmado y recibido en ese parte es el 25 de junio. La titulación no solamente es parte de la municipalidad. Necesitamos también el apoyo de entes superiores, que en este caso son Lima. Entonces, les voy a leer para que ustedes vean. Me es grato dirigirme a usted, esta carta está dirigida, es el oficio 270, al abogado Aís Jesús Tarabayaya, director ejecutivo del organismo de formalización de la propiedad informal, COFOPRI. Para ello se firmará un convenio institucional para emprender este proceso esperado por más de 10 años, sentando así las bases sólidas para elaborar un proyecto de inversión que sustente los gastos de esta titulación. Finalmente, los pobladores y dirigentes vecinales felicitaron a la primera autoridad de DIL por cumplir con su visita informativa para todo el cono sur. Gracias. 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 Gracias.